Tengo una gran familia y ha sido una escuela para mí que ha llevado a que aprenda mucho lo que son las relaciones interpersonales y te convierte en un líder diferente. En un líder que buscas a personas que te puedan complementar, que sean mejores que tú. En este momento los líderes que me acompañan son mejores que yo. Desarrollas la sostenibilidad desde el punto de vista, es decir, contribuyo a reducir las emisiones desde muchos aspectos y al mismo tiempo busco esa interacción con convertirme en una empresa fully circular, que se llama Es Completamente Circular. La innovación es un pilar crítico y esto se transforma en productos y en materiales diferentes. Un tema muy importante en investigación ahora es trasladar la circularidad a los productos en base a la aplicación de los clientes. Cobestro es muy colorful, es una parte de nuestros valores. La diversidad ayuda mucho, contribuye mucho a que hablemos abiertamente con la gente y les expliquemos lo que esta empresa es capaz de ofrecer en este momento y en el pasado, con un desarrollo espectacular en los últimos años. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona para Cobestro es un pilar importantísimo. Las iniciativas que sobre todo, y lo de remarcar en los últimos tiempos, está demostrando. La proximidad a Barcelona y el uso del branding de Barcelona es algo del que he hecho uso yo para promocionar internamente el potencial que este complejo ofrece para las industrias en general.